Una noche de luna llena, fue la compañera de las tropas ecuatorianas en Campo Charlie, quienes esperaban la visita del máximo representante de las Naciones Unidas para este país. Bueno, ya Haití antes del terremoto tenía instituciones muy frágiles, una infraestructura casi inexistente, una debilidad del Estado, y es una de las razones por las cuales el Consejo de Seguridad decidió enviar una misión de mantenimiento a la paz a este país. Y se habían hecho grandes progresos en estabilidad del país, en garantizar la seguridad, en construir instituciones, la Policía Nacional de Haití. O sea que el país estaba entrando en una fase de estabilidad, de desarrollo económico, se estaban generando inversiones extranjeras, se estaba desarrollando incipientemente, pero desarrollando el tema turístico. Y eso en 60 segundos, el 12 de enero, se pulverizó, se destruyó. Y ahorita tenemos que volver a empezar de nuevo, no de cero, sino de bajo cero, porque como digo, las instituciones y el país estaban en una situación muy frágil desde antes, y ahora pues habrá que hacer un esfuerzo aún mayor para ayudar a los haitianos y al gobierno a recuperarse de la mejor manera. Pero también esta es una tragedia, pero es una oportunidad para descentralizar el país y para reconstruirlo de mejor manera. Un general brasileño es junto a Mulet la máxima autoridad en este país y comandan a los soldados como este ecuatoriano, quien nos acompañó a las afueras del campamento para visitar el mercado del sábado. Esta es una feria en la que piden permiso, la gente que está aquí piden permiso a las Naciones Unidas para poder ingresar en este campo Charlie. Una vez a la semana, algunos afortunados haitianos tienen la posibilidad de vender prácticamente cualquier cosa que les pueda interesar a los cascos azules. Desde botas usadas por el ejército norteamericano y chaquetas, así como zapatos donados por agencias internacionales. Aquí todo tiene un valor, todo con tal de conseguir un poco de gurdas o dólares para comer. Para los soldados de los múltiples contingentes que aquí están estacionados, un buen par de zapatos es un excelente regalo para llevar a casa tras los meses que han estado en Haití. Así como una de las hermosas artesanías talladas en madera fina que estos alegres artesanos aún fabrican para no perder la esperanza de regresar a una vida normal. O imágenes muy familiares para el pueblo haitiano, como el Palacio Presidencial, que ahora solo está en pintura. Estas son las obras de artistas como André, profesor universitario, que ya no tiene donde dar clases. Este cuadro colorido representa un Haití del futuro, un país que me imagino algún día podremos construir. En este cuadro blanco hay muchos problemas, las mujeres están deformes por la desnutrición. Así veo al Haití de hoy. Pero para otros, lamentablemente, el sueño es dejar su país. Para conseguir una otra puerta para salir, yo me voy. ¿Qué yo te voy a hacer aquí? No. Dejamos el campo Charlie para realizar una nueva visita por la ciudad. En esta ocasión, nuestro destino sería uno de los múltiples campos de refugiados que han sido creados prácticamente de la nada, en medio de parques y plazas, donde no haya construcciones caídas. Las calles se han convertido en basureros, que a su vez son los lugares donde se alimentan las cabras, que darán leche y alimento a los seres humanos. En estas condiciones, es prácticamente imposible evitar el brote de enfermedades contagiosas. Más aún, cuando el agua, por el momento, gratis, es repartida en baldes. Este es uno de los miles de campos de refugiados temporales que hay ahora en Puerto Príncipe. Como vemos, muchas estructuras se cayeron y la gente está viviendo en la calle, debajo de estas carpas, de estos plásticos y telas. Son decenas de miles de familias que ya no tienen casa. Como en Maigaté, donde cerca de mil familias construyen casas con lo poco que pueden encontrar, como un tronco o un pedazo de lata. Imágenes como esta son difíciles de creer en el siglo XXI, en el hemisferio occidental. Sin embargo, esta no es África, es América. Pero gracias a esa mágica inocencia que solo los niños poseen, cualquier terreno y cualquier objeto puede ser transformado en el más divertido de los juguetes, como una cometa en el más azul de los cielos. Y una vieja soga en una divertida cuerda para saltar en el más árido de los suelos. Pero para los adultos la situación es distinta. No se sabe cuándo tendrán un hogar propio, un hogar sólido, como este hombre, que solo tiene un colchón. Mis cosas, estamos a ver como a degrados, a ver si dormimos aquí. ¿Esto es todo lo que tú pudiste rescatar? Exactamente. Eso es lo que yo tengo, nada más ese colchón que tengo aquí. Nada más, ¿no tienes? Nada más. Tengo una cepilla para cepillarme y ya. Para la mayoría, el día transcurre entre buscar agua y buscar comida. Tú puedes ver, aquí tenemos un tante para coger agua, pero es muy poca, para que cocina, para bañar, para tomar. Eso es el peor, agua para tomar. Pocos techos sobrevivieron al terremoto, pero algunos, como este, de forma semi-cilíndrica, son ahora el albergue de algunas familias que prefieren estar aquí a pesar del calor que provoca el zinc. Ha sido utilizado por muchos habitantes que lo perdieron evidentemente todo, para salvaguardar lo poco que tienen ahora, como es un colchón, como es una frazada, una cobija y sus pocas ropas. Y una vieja cocina de carbón, para hacer la sopa del almuerzo. A este niño le cayó un bloque sobre la pierna y se la rompió. Y desde que se la enyesaron, no ha habido doctor que se la revise. Y para su familia, el otro gran problema es que cada vez son más los que bajan de las lomas, buscando apropiarse de un espacio bajo este techo. Está un poquito, ¿me entiendes? Destruida. Destruida, por lo tanto quieren hallar un sitio donde se mete para protegerlos. La insalubridad es un gran problema, sobre todo porque a veces el baño está al lado de la cocina. Si no se hace algo urgente, puede haber epidemias por ahora. Las condiciones de estas familias no son nada buenas. De hecho, antes no lo eran, pero ahora se han incrementado. Se ve basura, se ven moscas, se ven animales en la basura. Tienen agua, pero no puedo decir que es una agua segura. No tienen letrinas, no tienen dónde dormir. Si mañana llueve, todo esto se moja y se inunda porque de hecho el piso no está nivelado. Pero este no es el único campamento de la ciudad. Por doquier encontramos letreros como este, pidiendo en varios idiomas ayuda, cualquier ayuda. Y a pesar de los aparentemente masivos esfuerzos de la comunidad internacional, todo ha quedado corto para abastecer las necesidades de este pueblo sediento y hambriento. Aquí se vende un cabrito recién faenado. Cero condiciones de salubridad. Las moscas están por doquier. Y el precio, 20 dólares por una pata de cabo. Verdaderas epidemias de cólera, tifoidea y otras podrían darse en cualquier momento. Dando en la calle así, dando la vuelta de allí para acá, solamente es eso. Este hombre, un chofer a quien le dicen chino, nos invitó a su improvisado hogar para que conozcamos las condiciones en las que él y sus varios hijos viven. Por ahí un bloque de hielo, como si estuviéramos en Macondo. Y de pronto en esta urbanización de sábanas y alfombras, encontramos la cama de su hermana. Nada más que el césped cubierto por un plástico. Viejas latas, zinc, telas, cualquier cosa sirve para construir una improvisada casa. Sin embargo, lo peor para muchos está por venir, ya que todavía no llueve en Puerto Príncipe desde el terremoto. Así que el momento en que eso ocurra, todo esto se van a convertir en ríos de lodo. Y quién sabe lo que pase con las personas y sus pocas pertenencias. Solo Dios sabe cuándo llegará la ayuda para personas como esta, una enferma mental. Y los animales que en Haití nos dijeron como a este gato, sirven para comérselos. Y algo realmente admirable es la alegría de la gente en estos campamentos. Si bien no tienen prácticamente nada, con las justas para comer y tomar, sobre todo los niños no han perdido la alegría. Es admirable las condiciones en las que tienen que vivir estas personas, pero quizás aún más admirable es la tranquilidad que tienen y la paciencia que tienen para esperar la ayuda que, como aquí, no ha llegado todavía. Un país devastado por años de inestabilidad y fenómenos naturales. Sin embargo, una población que se reniega a morir. Una nueva generación que no quiere el país de sus padres. Que quiere que sus sueños puedan volar tan alto como esta sencilla cometa.